Música Sabemos, hoy se cumplen 124 años de tu solemne coronación en el santuario de la Santísima Cruz de los Milagros de la Ciudad de Corrientes. Allí y a lo largo de estos años estuvieron presentes nuestras abuelas, mis abuelos y tartarabuelos, a quienes agradecemos infinitamente que nos hayan transmitido la fe, la esperanza y el amor que nos hacen santo bien. No nos cansamos de mirarte y de agradecerte, atraídos por ese amor irresistible, y el hombre tierno y maternal que nos abraza a todos. ¡Qué hermosa es nuestra fe! Y qué enorme y urgente es la misión que nos toca para que también otros la tengan. La fe y la esperanza junto con el amor al prójimo para que nuestros niños y jóvenes descubran que así es como vale la pena vivir. Que la verdadera felicidad no está en el éxtatis buscado con desesperación, sino en caminar juntos y dando siempre una mano al que lo necesita. Le suplicamos esta noche, queridísima madre de Icatí, por todos los niños que sufren, especialmente por Loa, que allí donde esté, que allí donde esté lo abraces, necesitamos saber qué pasó con él. y por sobre todo que vuelva a estar con su familia y con sus amigos. ¡Viva, la bendición a la tierra de Icatí! ¡Viva María de Icatí! Lo que compartíamos sucedía anoche, en las primeras horas de la jornada de hoy, ya después de la hora cero, cuando finalmente se daba este momento tan lindo de la celebración, cuando la Virgen sale a saludar a su pueblo peregrino. Compartimos ahora imágenes en vivo, esto está sucediendo en este momento, en lo que es la explanada de la Basílica de Icatí. Allí en el atrio, montada y en este momento la misa central, presidida justamente por el arzobispo de la provincia de Corrientes, a Monseñor Stanovnik. Lo escuchábamos también, durante anoche, la misa, la hora cero, el saludo de la Virgen, este pedido y este ruego que fue ovacionado, al momento que pedían a nuestra Virgen Morena, que pueda aparecer pronto, sano, salvo, y esté con su familia, Loan Danilo Peña. Imágenes en vivo, en este momento se vive la gran fiesta, 124 aniversario, de la coronación pontificia de nuestra Virgen de Icatí. Renovemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.